Cristo que vive, si tu no alabas, si tu no alabas, que viva el Padre Oh, el morir, el amor, la gloria de Dios, glorifica el mamá en este pueblo, Padre Oh, de cuánto está jugando, oh, Espíritu Santo, yo viento a Espíritu Santo, a tocar las almas Llevar las almas, Espíritu Santo, de fuego en esta noche No te vayas, no te vayas, no te vayas Italia, papá, lo que tienes que dar en esta noche Oh, que el amor, papá, te amo, glorifica tu nombre Oh, Dios, que el araño, 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 que el fuego Este pueblo está muy calladito Este pueblo, el pueblo, el fuego Alaba, alaba, glorifica el mamá Gloria al que vive y reino para siempre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oh, no dejes al bombero que va al fuego, pueblo, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes Él no tiene muerte ni suelta con el pueblo de Dios Este pueblo, el pueblo de fuego Oh, alma mía, alaba, la gloria de Dios Que el araño, Señor, glorifica tu nombre, Señor Levanta, levanta, levanta este fuego, oh, Espíritu Santo Levanta la conmoción, levántala con poder Para que esta culto, Padre, sea de tu agrado, Padre de la gloria En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, repéndalo No, nada dejes a demás, noota el guarido ¡Yo me alegra el origen del pedido! ¡Yo me alegra el fuego! ¡No, lo formats está aquí, él está aquí! ¡Oh, Él está aquí, Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Ay, papá! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Nosotros le servimos a un Cristo, un Cristo de poder, un Cristo de fuego! ¡Aquí nos amamos, Señor! ¡Glorificamos, curamos, papá! ¡Yo te amo, papá! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo, papá! ¡Porque te amo! ¡Porque te amo! ¡Te amo! ¡Te amo, papá! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al que viva y reino para siempre! ¡Pапá, papá! ¡Que no te llenas de la presencia! ¡Que no te dejes engañar! Oh, 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 oh! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ay 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 si no vivo la tepidó si no vivo la tepidó sacudala, sacudala sacudala, sacudala tú eresEN ENTIFI oh, quiero de la presencia de Dios gloria, gloria a Dios gloria, gloria Dios gloria, gloria Dios aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Oh! ¡No vine a darle! ¡Lo mejor a mi Cristo amado! ¡Y el que me sacó! ¡Darás tinieblos del novio! ¡Oh! ¡Eso es que tenemos que venir a darle lo mejor! ¡Oh! ¡Tiene que abrir tu boca! ¡Si quieres una bendición, tienes que abrir tu boca! ¡Oh! ¡Si quieres dejar de la presencia de Dios! ¡Tiene que abrir tu rabio! ¡Y el amor de ese Cristo de la gloria! ¡Oh! ¡Eso es que tenemos que comenzar hermanos! ¡Acavamos! ¡Este es el tiempo! ¡Este es el tiempo! ¡Este es el tiempo! ¡En fin! ¡El fin se acerca! ¡El fin se acerca! ¡El fin se acerca! ¡El fin se acerca! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡No podemos perder el tiempo! ¡Pueblo! ¡No podemos perder el tiempo! ¡No! ¡El tiempo! ¡En nuestra vida! ¡El tiempo se acaba! ¡Gloria a la vida! ¡Alamo a la gloria de Dios! ¡Que lindo! ¡Llénate, llénate! ¡Llénate de hombre, spreads! ¡Llénate, llénate! ¡Aleluya! ¡Uno tres gloria de Dios! ¡Un güo, gloria a Dios! ¡Si la vivió Latéxico! ¡Que la vivió Latéxico! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Uy, chámenla, 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 chámenla! ¡Uy, chámenla! Y que no, no dejes que tú repréndela! ¡Repréndela, repréndela, repréndela! ¡Repréndela! Ecomo a levantar el cuello, para que tu amigo no se paie. ¡Ajudele que el fuego, ¡Ajudele, acudera, acudera! ¡Ajudele que el fuego! ¡Ajudele que el fuego, ¡Ajudele que el fuego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!